buenas qué tal a todos y bienvenidos de regreso a black mesa capítulo de la capítulo exen parte 4 más o menos ya es increíble lo largo que es este juego pero hermoso a la vez así que no nos podemos quejar vamos a continuar llegamos hasta esta máquina que parece alienígena no y la pregunta clásica de que es este botón y nos matamos una cagada qué es esto acabo de crear un portal verdad qué cagada me acabo de mandar muy bien hay forma de avanzar ahora por acá puertita ábrete hay una puerta para acá bien yo ya la verdad que estoy loquísimo o sea no entiendo si esta tecnología es humana es alienígena no entiendo nada papá esto no va acá ni en pedo o sea tenemos que ir a buscar algo seguramente una piecita más de cristal deduzco que debe ser así bien el rayo que es bastante cíclico o sea es predecible podemos atravesarlo sin problema y tenemos una cápsula que nos va a transportar es una locura este chico me vuelve loco este blanco mesa no me digas que volvió al mismo lugar no no volvió al mismo lugar a ver dónde se desconecta esto hay más caminos bueno a ver esto hace algo no que con este tampoco no tengo idea capaz que camino abrimos caminos distintos no a ver no acá hay que hacer una combinación ven de momento esto no se abre entonces uno dice debe ser así porque acá hay una puerta es cantado que hay una puerta pero que no se me estaría abriendo motivo al cual desconozco y si no a ver ah bueno tampoco era tan complicado es más ustedes obviamente van a ver siempre recortes pero les puedo asegurar que me rompí la cabeza pensando que había que utilizar otro cable típico de gran emma yo bueno no les muestro tanta feil porque la verdad que si no ustedes me me revientan a dislike diciendo no puede ser tan perotudo pero créanme que lo soy bueno qué significa esto no tengo idea pero bueno vamos a apretar el botón me parece que ese portal está listo yo me tengo que tirar por acá no sé no esta es la salida perdón sí sí había que venir por acá sí sí bueno vamos a ver a ver acá que hay que hacer me la remandé acá no verdad si algo me hice que me la remandé opa casi casi ah ya sé porque tenía que ir ahí ahí está ahora sí está repleto acá tenemos una una pantalla que no te deja avanzar bien ahí yo creo que activé un portal o sea tengo la seguridad casi completa de que lo activé andamos para ahora ahí no funciona no no wow 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 a ver me tengo que llevar este cristal y? ah a ver qué pasa uy cuidado Emma se me llevaron el cristal se supone que eso tenía que suceder no lo sé a ver ya les digo si nada dejó de irme hermano no era tan complicado vale no esto está más lejos que nunca ahí está ahora sí bien a dónde vamos a parar bien 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 yo creo que estamos casi en la plataforma principal no estoy tan seguro pero quisiera tener la la certeza ¿por qué vine acá? la verdad que no lo entiendo bien pero estoy un poco desorientado a ver eh esta es la parte yo espera 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 ah yo estaba allá abajo no no está bien acá hay que ir ahora sí porque antes estábamos mirando allá abajo listo listo es un mareo bárbaro este juego también yo te lo admito que el otro capítulo la pasé mal por un puzzle muy tonto y este la verdad estoy casi ahí estamos en el segundo piso ahora para bien seguimos avanzando dentro de todo uff uff ¿qué pasa? no no acá no puedo reventar nada porque estoy seguro que acá no llego a reventar todo y se pudra así que no 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 acá no hay que tocar nada va va ¿qué pasa? a ver si reviento esto reventa todo ¿no? es tan evidente se puede igual avanzar ¿no? sin hacer reventar nada así se puede se puede ¿qué tenemos acá? bueno por acá vamos a tener que buscar si conexiones a ver esto vamos a sacarlo espero que esta vez no sea tan complicado muchacho que ya ya vieron las que me mandé y este capaz que a ver se puede sacar no olvidate este no se puede sacar ni a palos a ver si se puede hacer lo que yo creo no no pero ya me imagino que se puede hacer hacemos tal que bueno voy a estar encontrando la granadita espero que salga bien esperen que yo soy muy manco ustedes lo saben ay no me trabe yo no no yo tengo una suerte me quedé trabado no 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 ese ay dios mío o sea yo puedo ser un tremendo desgraciado pero a este nivel realmente me quedo trabado con la puerta aunque sea matame puerta no sé ahora sí muy bien gracias no no yo realmente lo mala leche que soy a veces me que me impresiono bien ahora ahora podré bajar de nuevo no no creo o sea estoy acá tengo que completar algo sí sí creo que ya sé qué es sí tengo que volver a conectar esto bien y seguramente hay que hacer esto así y esto iba conectado con alguno por acá voy a reventar estas plantas ¿sabes que lo haría? ya me imagino ya me imagino qué se puede hacer pero no estoy seguro vamos a probar ¿no? no sé me la recontrajuego puede salir cualquier cosa acá a ver a ver si funciona sí ah claro ¿cómo quiero salir si no? ah sí por acá perfecto ahora sí salió bien la cosa estoy impresionado contento conmigo mismo porque utilicé la cabeza una vez en mi vida bien a ver necesitamos uno más que es el que está allá básicamente esto creo que es el mecanismo para crear el portal que nos lleve al próximo nivel to the next level sí 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 estamos cerquita de enfrentarnos con Conarch no tengo dudas espero que sea así ¿no? porque yo la verdad a esta altura venga ahora sí pobre me mata como revienta vamos a utilizar esta arma estamos muy bien de vida también tengo que admitirlo eso estoy sorprendido todavía sigo preguntándome si esto es solamente para ilustrar ¿no? de manera ilustrativa o si en algún momento hay que llegar ahí la verdad que me encantaría saber eso uno con este y ahora con este terminamos de rematarlo bien perfecto oh wow no habrá otra forma nada ya fue ninguno termina todavía este está a punto puntito caramero y este también acá vida para el traje es muy pelagero esto la verdad pero está bueno está bueno otra vez mecanismo sí 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 yo creo que esto es prácticamente ah cuidado algo en mí decía que había una criatura por ahí demasiado solitario si no a ver muy bien ¿eh? no salió no sé si este cable habrá que llevarlo no estos no se llevan ahora ¿cuál abrí? esta puerta no sé es que realmente es un laberinto a veces esto ah estamos bien en el lugar correcto viene por acá ¿no? y acá tenemos no tenemos nada y eso es un problema tenemos que buscar los cables ojo ¿qué es esto? a ver espera vamos a dejarlo esto ahí no capaz que con esto podemos abrir aquello ¿no? a ver bueno a ver a ver si habilitamos algo esto es una cuestión de combinación no aquello tiene que estar verde apá a algún lado iremos con esto wow ni Half Life tenía capítulos tan largos o sea la aposta ni Half Life tenía semejante locura a ver la cuestión es si me puedo llevar ese cable ¿no? lo estaría necesitando para activar otro mecanismo estoy seguro la pregunta es ¿cómo? porque si yo desconecto uno se me cierra la puerta ¿no? a ver no ah no se me cierra perfecto pensé que cerraba automáticamente no no listo la clave tiene que estar acá a ver esto es largo como para que llegue acá that's my question no esto debe ser así espera y este no está en rojo está sufriendo para y esto capaz bueno bueno funciona listo este es el último ¿no? perdón la voz el último rayo que estabilizará el portal o algo por el estilo ¿no? a ver ala y listo ahora me parece que se viene el momento más esperado por toda latinoamérica unida ¿quién decía eso? adivinen espérate no sé si tengo que llegar acá o si me tengo que tirar directamente a ver si no hay que venir por acá en algún momento necesitaba ese rojo perdón o sea este a ver si lo necesitaba mira bien acá perdón eh necesito algo de esto no 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 si no ya se conectaría bueno no sé vamos a apretar de vuelta al verde ah el último eso es un portal creo que eso es un portal va a reventar si no me tiro antes ¿no? bueno chicos yo me meto y que sea lo que Dios quiera veremos que nos depara el próximo capítulo lo logramos hey ojo o sea que logramos meternos en más quilombos estoy seguro what the fuck bueno ahí estuvimos en comunicación con Nihiland creo si bien aparecimos en otro lugar ahora mismo más cavernas pero bastante distintas a las que hemos estado previamente ¿no? wow 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 esperen que el volumen me está dejando sordo quizá ustedes no pero a mí literalmente sí la me hice contraste de color y papá tenemos por acá nada un saltito de fe uh ah me hubiera gustado estar ahí arriba wow 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 salimos a no 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 tranquilo que no había nada bien ya tenemos otra cápsula de botiquín o de munición algo de las ambas cosas bien mirá que puede que por fin encontremos la miniatura de capítulo bien bien uy no me digas que llegó el momento no me digas que llegó el momento porque eso esa vibración en el suelo no significó algo de casualidad ¿es esto? uy llegó más munición genial y por acá que tenemos saltos sí gracias ¿por qué me lo espacio? oh creo que ya sé por qué me lo está avisando ahora no no pensé que había algo ahí esto no me gusta están spawneando demasiada munición eso es vida ¿no? teóricamente eso es vida ah ya hay un camino un sol por acá nada nada no hay nada a ver por acá creo que había un ah ah esto no estaba sin querer muchacho claro claro perdón 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 mala mía entonces esto era para activar también ¿no? si mi diminuto cerebro no ah pero ya lo coloqué recién ah debe faltar un cable espérate espérate uno dos solamente son dos y tres no si no se está activando es porque falta uno bien en fin creo que eso es todo y ahora por acá se supone que habrá algo con que continuar ¿no? todo está en verde parece que lo único que queda es apretar un botón así que vamos a ver ahí está ¿a dónde me voy? ah no no me voy a ningún lado y llegó el momento más esperado por todo mamita querida pollo bienvenido gran gonarch ah mirá que muy bien comienza el momento sufrido ah me está tirando los mini headcrafts bueno gente les presento como no a la madre de los headcrafts en zen ah bueno me tira con ácido pero de momento no me ataca a mí ¿qué es eso? ¿qué fue lo que me tiró? bueno nada hay que atacarle con todo lo que tengamos uy 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 no le importa nada no 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 me tiró del mapa potencia potencia le sobra seguro bueno sufre sufre ay en este momento es cuando yo me encantaría tener saltos infinitos pero se me acaban a ver ay le quebró una pata bien hay que tirarle con la munición gruesa porque si no y aunque no lo crean la ballesta con espolenta también los pequeñitos los mini headcrafts que me lanzan ah ¿para dónde va? a ver a ver a ver eso es como un portal no no entiendo que es no 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 hagas lo mismo de ma wow si lo que quería era que yo volara volé bueno hay que tenerle mucho cuidado a los golpes frontales cuando te puede hacer caer del mapa básicamente ¿dónde está? ah me la dio muy fuerte esa cuidado con eso no sé qué es tampoco queremos averiguarlo uy 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 ¿a dónde vas? no 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 Eva ¿qué haces? ¿qué haces? cavernícola bueno alguien me dijo que la iba a pasar mal contra este bicho y no tengo dudas si te pega bien de lleno es cantada que listo estás muerto a ver a ver yo en realidad ahora que lo pienso tengo vida ¿dónde buscarla? por supuesto que la tengo y vamos a aprovechar no vamos a aprovechar no seamos tontos si nosotros venimos para acá ahí está claro Emma podés venir a este lado y recuperar la vida bien 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 no importa no podés venir a este lado dale tirame lo que sea no 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 tampoco me tires todo ay dios mío acá me va a terminar matando qué eso explota ¿qué? eso explota ¿qué carajo? a ver vamos a buscar bonarch te convirtieron en el peor monstruo de lo que eras ah bueno sí creo que es buena no pero no esquivé perfectamente ¿por qué me pegaste con todo? me están atacando los mini headcrafts bien bien tengo ay no 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 me lo está respondiendo mal uno de vida muchachos ya está es un sufrimiento más grande sobreviviré acá déjame que recupere vida gonarch después si querés me seguiré atacando pero espera un cachito ah perdón creo que no tenía la uy 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 no 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 ya estoy muerto la está padeciendo feo pero no se muere más mirá encima me deja con 9 de vida está tontada está tontada pero no 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 me mata tengo que recuperar vida ya y tener cuidado contra esas bolas verdes que son como explosivas pero mal o sea nunca vi algo que provoque tanto daño dios mío bueno no sé si ah si me parece que escapó 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 ya le causamos un poquito de daño efectivamente ah mira con razón tenía si si hay que hay que atacar únicamente con fuera mi esto es tal cual como sucede en el Half Life 1 si si yo me estaba matando gastando munición innecesaria cuando lo único que hay que utilizar acá es justamente la bazúcar es como que recién arranca el capítulo me está jodiendo recién ahora es imposible ah ya pero donde se metió este bicho bueno acá recuperaremos más vida bueno vida dentro de todo la supe y sobrellevar de no haber sido por las fuentes de curación básicamente eh bien así que si no hay que gastar más que esto que la bazooka por fin dándole la utilidad tal como debe ser es esto me lo imaginé Dios mío eso reventó porque justamente la curiosidad mató al gato pero si yo si yo me quedo acá al costadito sin más no me tendría que pasar nada a ver vamos a quedarme acá claro justamente quise meter ahí el hocico para ver que pasaba y bueno ya vimos que pasó acá que más hay creo que un ah pensé que era una serpiente la verdad que lo más normal del mundo sería ver una serpiente acá bien atentos porque nos la sacamos de encima a gonarch pero solo de momento oh bueno dale acá están sus hijos que bueno les estoy que pasa que pasa que se va así tan raro o sea avancemos rápido por ese caso bueno Dios mío la verdad que se pasa mal o sea esta versión de gonarch es completamente distinta se sufre el triple mucho se le hicieron mucho mejor y con más poderes no se tira esa bola verde explosiva que explosiva pero tremenda o sea porque en este juego es como que las granadas todo tipo de explosivos es como que dejan su zona de de daño es bastante reducida y por eso pensé que tampoco iba a ser tan destructivo el daño que podía generar este esta criatura con esa cosa están saliendo por todos lados acá sí sí acá estamos estamos en el territorio de gonarch más vale a ver por favor hay que activar esto pero había un camino por acá no era sí no pero por acá por ahí va a venir gonarch dios mío que picardo estuvo esa batalla con la música pensé que era todo tal cual como como el como el juego ¿no? como el juego anterior comienza el momento de perder tiempo porque no sé qué es lo que hay que hacer esto ¿qué? ¡ah! ¡claro! a ver reacción o claro no me di cuenta que había otro de esos vos baba ahora mismo no sos mi amiga claro no me di cuenta que había esa chimenea uy qué tonto qué tonto pero bueno como siempre les digo ustedes solamente ven un fragmento de mis pérdidas de tiempo porque obviamente hay que seguir avanzando che que por fin nos encontramos con la madre de los headcrabs mira ya está mismo el presentimiento de que si yo toco algo se va a dar cuenta y me va a investir no 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 se da cuenta pero bueno me está esperando en el ring como diciendo dale vení eso es tan macho yo digo dale ahí voy pero ah como revinta eso ya me vio algo me dice que ya me vio ajá acá tenemos más más munición para bazooka bueno ya me retiene recalado no me deja ni siquiera salir no me importa te voy a atacar desde acá con mucho dónde estás es lo mismo o sea Gonarch claramente no se va a morir todavía si el juego dice que tiene que seguir dando vueltas alrededor mío lo va a tener que hacer claro exactamente que sucede ahora que va a reventar algo por acá no yo me agrego ah no 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 pero sé que estaba sonando muy cerca borramos por si acaso si 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 yo que pensé que eso era un un portal que lanzaba al estilo Nihilan pero no 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 claramente no ay no 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 pensé que me caía al vacío es lo mismo hasta que no lo tengamos de frente no conviene atacar como me la jugué ahí como un champion no 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 claramente atacar a Gonarch no tiene sentido hacerlo todavía porque claramente vamos a tener que encontrar un seguramente un espacio abierto donde atacar ah mira ni me di cuenta que lo ataqué hasta con el copete yo lo ataqué con de todo a Gonarch pero bueno acá lo único que funciona que hay acá que está medio acá lo único que funciona es la bazooka bien estos cristalitos no me dan vida a estos muy bien gracias tengo una batalla que que continuar así que estaría necesitando estar a tope de tope y es increíble como te ve recuerden recuerden evitar uy 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 ay uy que kamikaze no estaría dándose cuenta esto que por favor vas a funcionar en algún momento gracias ahí está perfecto hice lo que tenía que hacer ahora sí me quemo un poquito no viene mal ahí está oye wow igual la tipa porque bueno si es la madre de los headcrafts asumimos que es es mujer ¿no? no quiero que lo malinterpreten pero me refiero la tipa te ataca constantemente no importa lo que pase bien bien acá mucha vida mucho de todo munición un poquito y listo ¿no? bueno guardando por si acaso juntamos un poco de huevos nos alejamos porque eso nos va a reventar claro hay que venir por acá bien 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 ay 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 a ver yo no encuentro mucho sentido a todo este rodeo que le estamos haciendo la verdad mucho rodeo innecesario a ver si venís por este lado mejor por acá uy uy me lo hiciste recado se mate por ahí a ver si no no la sacamos de encima son difíciles hasta de matarlo hermano suficiente moriste solamente un toque estaba un toque bien veo dos caminos bueno supongo que es uno solo bueno o sea acá había un camino a ver esperate ah no no es un camino es una fuente de vida estos cristales dan vida no están los cristales sereste están los naranja y están los que son mucho más todavía potentes que son los que te dan curación para el traje te recuperan el traje a ver que hay acá bien 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 uy 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 creo que está más polenta las criaturas acá por el hecho de vivir en su planeta o moríte bull squid murió ay estaba al lado pero no me atacan o sea en el sentido de tirarme el ácido está repleto esto es la cueva wow tremenda imagen pero bueno la imagen principal de este capítulo es gonarch claramente así que cualquier otra cosa que nos sorprenda no va a ser necesario bien espero que venga a ver no lo tomará el lengüetazo o no no lo toma y si yo mato a las lenguas claramente viene ¿no? dale ahora vení vení que me ahorro balas y toco esto bueno que rebinte todo se buggeo aprovechemos el bug aprovechemos el bug pero que pasa que no me tira el no a ver no estaría encontrando ahí está no entiendo por qué no me este no murió por qué no me atacan o sea están como ahí quietitos pero no buscan atacarme de otra forma no muy común de los burgequid ves como que me persiguen pero no no me tiran el ácido bueno no me voy a quejar verdad vení prefiero que así sea bien 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 eh aparecen más headcrafts me dicen hola que tal Emma y bien uh uh me apareció la patita de go narch señoras y señores estoy en lo que creo que es el último lugar de ataque acá efectivamente gonarch deberá morir y no no me empiecen no me empieces a tirar que eso es de muy mala leche la verdad tus mini headcrafts porque no me interesan a mí me interesa a vos a ver no hay forma de vamos a ver me la van a reponer mirá mirá lo que hago con estos chiquititos ah me los viene a tirar todos en la cara ¿dónde estás? a ver eso mate no me sirven tus bichitos pequeños ahí estamos claro eso fue en realidad lo que me tiró ahora sin querer me abrió este camino creo yo ¿no? sí, sí, sí viene más claro, claro esta era la idea pará, pará, pará pará tengo que salir por acá ay, ay, ay pero corre pero corre pero corre pero corre uy, uy aprovechá que sea tonto no ay, no podía yo pensé que podía saltar al otro lado entonces ay, ay, ay es que estoy condenado o sea acá, acá claro claro no me mires con tu ojo poco agradable este era el polenta justamente bueno malgaste la bazuca sí, sí, sí mala mía pero yo pensé que que nada que tenía que matarla pero en realidad tenía que evitarla ¿qué pasa ya? uy, 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 uy ya como zafo de pos ah, pero sí salta más vale ¿qué te piensas? mide pero no te traves así estúpido seriamente seriamente estoy considerando crear un libro donde cuente todas las manqueadas que tuve en todos los juegos santos juegos que estuve jugando en toda mi vida ¿no? porque no puede ser que mirá que dale, dale, dale lamentá no puede ser que me trabe con un cristal tan estúpidamente y esperá que ya veo que me pase de vuelta ahí está va a llegar por acá o sea, me está corriendo está haciendo pasarla mal, mal con Arch por todo porque me está haciendo dar un viaje ajá, me vio bueno, a ver no sé si me tengo que quedar acá o si tengo que continuar las aventuras si, esperá que llego más rápido con el golpe que me clava con Arch ajá claro tenía que haber hecho esto antes claramente pero no lo hice uno siempre tiende a darse cuenta del camino correcto cuando está en situación límite como por ejemplo ahora perdón, eh se me iba la voz bueno no sé que hay que reventar pero no tengo vida así que no sé que prefería matarme de nuevo decime que algo la destruye chueve que funcionó no sabe cómo terrible esa y acá ¿qué hay? abrimos caminos y abrimos un camino acá efectivamente o sea es tremendamente largo este capítulo ahora mismo ahora mismo lo que estaría buscando es vida nada más vida por favor ay sí eso mismo estaba buscando gracias ay no te da un descanso bicho inmundo oh sí yo sé que este es el peor momento lo que más detestan que corte semejante capítulo a la mitad pero bueno chicos ya estoy viendo que hemos pasado más de 40 minutos de grabación y no vamos a hacer una pausa acá pero no se preocupen yo voy a terminar este juego ojalá pudiera grabar capítulos larguísimos bueno poder podría pero realmente no me conviene y además lo que tampoco puedo es subir videos prácticamente todos los días porque no puedo pero les aseguro que voy a seguir con el próximo capítulo en unos pocos días nada más así que por eso mismo dejamos acá el suspenso para ver cómo continúa esto y cuánto más nos va a romper los huevos Gonar así que nada eso es todo por ahora les dejo ya mis redes sociales apareciendo por acá vídeo anterior vídeo siguiente comenten qué les pareció putenme si quieren por cortar el capítulo acá pero por favor no me den dislike y nos vemos ya en la próxima que bueno esperemos por fin acabar con el semejante bicho que me está haciendo sufrir una banda nos vemos chau chau